Contigo en la distancia estoy O si hoy está un poco triste, no lo sé Les voy a cantar la canción Gatito, que es la que yo le canto a mi gatito que le conté Empieza mi día con tus tropiezos, mañana fresca esta trae tu nombre Zapatos torpes me están siguiendo y yo estoy detrás de ti Busco como hablar, te preguntas cortas, respuestas tontas, mis manos tiendan, pretextos sobran Y yo soy muy nerviosa y lleva tres de mi Debo estar enferma de la tos de la voz, es la arritmia que me causa verte Pero si ahorita estás enfermo de la tos, ¿cómo tienes que toser? Entonces, si me enfermo de la tos, no puedo estar así como No, no, por eso estamos así, y si me da la tos Susana, Susana, Susana Y yo le canto Mi amor lenguado 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 Es mi Gatito Es mi Gatito Mi amor lenguado Entonces va Clementina a molestar a Juan Y está ahí molestándolo Y le dice Ay, Juan, ¿cómo es un gatito? Que está súper de mal humor Y le hace Miau, 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 miau Y a ver, el arpa, ¿cómo podría ser un gatito enojado? Que está rascando el cuerpo ¿Es una persona que está enojado? Está súper enojado Ay, Juan Y si está feliz Y todo amoroso Miau, 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 miau Miau, 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 miau A ver, ustedes hagan su vocecita de gatito feliz Miau, 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 miau Miau, 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 miau Y si está triste Y si mi gatito ya está triste porque ya quiere salir No le abren las ventanas No podemos salir ¿Y cómo le hace? Miau, 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 miau Y entonces mi gatito tiene ¡Ah! Ejem, ejem, ejem Ah, ¿verdad? ¿Se aprendí? ¿Se aprendí? ¿Se aprendí? Y le canto a mi gatito Todas las mañanas viene a saludarme Le canto así ¡Sí! ¡Súper bonito! Empieza mi día con tus tropiezos Mañana fresca está trae tu nombre Yo escuché tu voz al fin Miau, me fui volando Debo estar enferma de la voz De los pies Es la alegría que me causa verte Mi amor lenguado Mi amor lejano 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 Quédate en casa Con tu herbacito ¿Qué pasa cuando estás en casa y estás súper aburrido y dices, ah, quiero volar, y vas por algo que te haga volar? Y entonces esta canción se llama Mis vuelos y es para que todos estemos volando en nuestras casas. ¿Cómo va? Creo que es como así, mira. Un momento inesperado, el principio del estado en el que me encuentro hoy. Llegaron hasta aquí, como las sombras que vinieron a ponerle fin a toda mi esperanza. Busco entre mis alas preferidas un recuerdo para despertar. Mis vuelos se me ocurre a veces encontrarme en mis pensamientos hasta que yo despierto. Y entonces yo pensé, ¿qué tipo de alas podría tener? No tengo mucho material en mi casa. ¿Cómo qué puede ser unas alas? ¿Un vestido de mi mamá? O tal vez puede poner una toalla. Y entonces puede ser mis alas, mi capa de superhéroe. Eso. Y voy a volar por todo el departamento con mis alas. ¿Parezco un ave? Claro, un ave gorro. Bueno, soy un ave bonita. O soy tal vez un superhéroe que lucha por quedarse en casa y no aburrirse. Eso. Preguntas que al final no me alcanzan para olvidar las horas que he pasado. Preguntas que al final no me alcanzan para olvidar las horas que he hecho en casa y no aburrirse en casa y no aburrirse en casa y no aburrirse en casa. Se me ocurre a veces encontrarme en mis pensamientos hasta que... ¡Eh! Yo despierto. Yo busco entre mis alas pesegrinas un recuerdo para despertar mis vuelos. Se me ocurre a veces encontrarme en mis pensamientos hasta que... ¡Eh! Yo despierto. Quédate en casa. En la noche monstruos me corren a mi cuarto por hoy. Yo despierto y no puedo parar porque yo soy tan pequeña y ellos me quieren asustar. Es una gran lista. Freddy Frank el exorcista. Me van gritando y no puedo salir. Estoy asustada y yo quiero huir. ¡Eh! Y que les grito, ¡Monsters, monsters! ¡Monsters, monsters! ¡Monsters, monsters! ¡Monsters, monsters! ¡Monsters, monsters! ¡ klar! Oye, Juan, tú. ¿Cómo le haces un sonido de un monstruo que sea el más súper terrorífico de todo el universo entero? Este, con tu globo, tiene un truco aquí, miren. Deben de construir sus propios monstruos. Se ven los pulmones, ¿vieron? Ahí se ve su corazón. ¿Vieron cómo grita el monstruo? ¿Eso está abajo de mi cama? Sí me asustó. ¿Verdad? ¿Los asustó? Sí, miren. ¡Ay, se me asustó! Oye, ya empieza de nuevo. En la noche monstruos vienen a mi cuarto por mí. Yo me despierto y no puedo parar y yo soy tan pequeña y ellos siempre, 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 siempre me quieren asustar. Es una gran lista. Freddy Frank y el exorcista. Y va asustando. Yo no puedo huir. Soy tan pequeña. Yo no puedo mentir. Tengo miedo. Y como suenan mis monstruos y como les voy a gritar para yo asustarlos y que no me asusten a mí, les voy a cantar Monsters, 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 Monsters. ¡Y lo super asusto! Se le salió, se le sale el corazón Esta canción se llama La bruja de los sueños Y yo la hice porque Clementina es un gato muy latoso Y entonces yo digo Ah, no te quieres dormir Y te voy a cantar una canción de la bruja de los sueños Y llega y asusta a los gatos latosos Y pero esta bruja pues hace cosquillas Y te jalan las patas Y no es muy asustadora Más bien le gusta, ¿no? Que se la canten Le gusta que se la canten para dormir Porque le da risa y le hago cosquillas en la panza Y le bajaran los pies así Entonces papás, mamás Está súper fácil esta canción Pueden, ahora que estamos en casa Cantársela a sus hijos Y incluye cosquillas Las cosquillas no se ven en el súper No están en la tiendita Es con tus manos Atacas a la persona que no se quiera dormir A veces se hacen también a la sana distancia Cosquillas, distancia Esta silla tiene como el sonido de De la bruja De la bruja De la bruja de los sueños Es terrorífica, ¿eh? A ver, no es para todas las personas Si no quieres dormirte Y quieres empezar a hacer más ruido La bruja de los sueños Llegará y te hará dormir Te hará muchas cosquillas Te jalará las patas Y al final Te dormirás Si no quieres dormirte Y quieres empezar a hacer más ruido ¿Qué les pasa? Todos los niños cuando ya se van a dormir Las niñas es justo cuando les da Toda la energía al mundo La bruja de los sueños Llegará y te hará dormir Te hará muchas cosquillas No toques de cosquillas Te jalará las patas Y al final Te dormirás Iba yo a la sala Y me di cuenta que Mi sombra se fue al cuarto ¿Qué pasó? No lo sé A veces es así juguetona Y no me sigue Y yo, por ejemplo Quiero enseñarle a mi sombra Que cuando yo la hago así Es que tiene que ir rápido como yo ¿Así? Y silencio ¿Se sabe en esa? Silencio Cuando sus papás estén hablando así Súper rápido Silencio Y cuando quieran algo muy rápido Y silencio Pero ¿qué tal que en una de esas Yo quiero que vaya lento mi sombra? ¿Verdad? Y sí quiero que vaya muy agudo Y muy grave Y silencio Y silencio Entonces ¿Qué tal que yo no le dé las indicaciones correctas a mi sombra Y por eso no me sabe seguir? ¿Y cómo le harías para darle las indicaciones? Pues le diría como ¡Ey, sombra! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido! ¡Y aquí paramos! ¡Ey, sombra! Ahora vamos arriba A las escaleras Y aquí paramos Y le digo ¡Sombra! ¡Vámonos abajo! ¡Vámonos abajo! Y aquí paramos ¿Ves? Así me hubiera seguido Claro Pero no me siguió Y entonces ahora yo estoy muy triste Y tuve que hacerle esta canción Que se llama Esquinas Va Yo voy a hacer la sombra ¿Tú vas a hacer la sombra? ¿Me vas a seguir? Yo te sigo ¿Y si no me sigues? Es que quedé rompado ¿Y cómo le daré las indicaciones? Me tienen que ayudar de casa Manten los videos con indicaciones Y así yo le mando a mi sombra un mail Le voy codificando Y ya tiene las instrucciones correctas Es que normalmente Esto lo hacemos con ustedes aquí Y ustedes nos ayudan A que la flauta me siga Porque pues es la sombra Cada quien hace su solo A través de la marioneta Y ahora sin ustedes somos muy tristes Pero vamos a hacerlo Porque hacerlo en casa es divertido ¿Eh? Somos muy graciosos Entonces Es un tango No como el que le hacen a mamá No se pasa Es un tango Argentino Que hice En cada esquina Mi sombra vuela Dibuja mis pasos Que sea Cansado de tanto buscar Y mis dilemas No encuentro entrego Se van A un mundo irreal Por miedo a tanta falsedad Ando buscando Palabras huecas Hoy ya No sé ¿Quién soy? Y entonces Yo iba corriendo a la cocina Iba corriendo a la cocina Y me paré Ah, eres una excelente sombra ¿Qué tal? Y entonces En la cocina Yo estaba buscando algo en el anaquel Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Y paré Y luego yo seguía lento Iba por el cuarto Buscando cada juguete Que dejé de regado Para quien se caía Y cayó papá Y cayó mamá Cayeron mis hermanos Y entonces me fui rápido corriendo Para que me diera Atrapar a por mis luchas Y me cansé obviamente Y entonces Seguí cantándole a mi sombra Voy dibujando Memorias falsas Que intentan mi rumbo cambiar Por miedo a tanta falsedad Y en cada paso Silencios muertos Caminos que me han de llevar A un mundo donde no haya Más 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 Ando buscando Palabras cuecas Hoy ya No sé ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Silencio! Ella es nuestra sombra Muchas gracias Por estar en sus casas Por guardar Su sola distancia Con los otros Y por Aguantar esta temporada Por el bien de todos Y cuidarnos Y cuidar a nuestros abuelos A nuestras abuelas A nuestros papás A nuestra familia Y mientras ustedes estén ahí Todo va a estar bien Pronto va a pasar esto Y vamos a salir Y vamos a hacer Todas nuestras actividades Otra vez Mientras Quédate en casa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Si te compres un listón, me parecen tus trencitas, las colitas de un ratón. ¿Me ayudan a cantar? ¿Ustedes desde casa? ¿Ustedes desde casa? ¿Eres mi María? ¿Ustedes desde casa? ¿Ustedes desde casa? ¿Ustedes desde casa? ¿Ustedes desde casa? Y nos vemos pronto. ¿Cómo cantamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!